Hola princesas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo ese diseño muy colorido con plumitas y espero que lo disfruten. Para comenzar siempre utilizo un endurecedor como prebase para el esmalte y después tomamos lo que es un tono turquesa y lo vamos colocando en la primera tercio de nuestra uña alternando la posición de la pintura en las demás uñas, así como ven como lo estoy haciendo. Y si se mancha no importa, después vamos a ir corrigiendo la área donde nos pasamos un poquito. Ahora tomamos lo que es un tono fuchsia y lo colocamos igual que el primer color en el otro tercio de nuestra uña y como les digo, no importa si se manchan, después vamos a ir corrigiendo. Ahora pasamos a hacer lo que son las correcciones. Para esto ocupamos acetona y un pincel y procedemos a retirar el exceso que nos pasamos de pintura. Ahora con un tono amarillo tomamos bastante cantidad en lo que es su pincel y lo colocamos en lo que resta de nuestro diseño tratando de hacer un poquito gruesa la aplicación de la capa de esmalte. Esto es para no dar doble capa y que nos haga más rápido el secado. Ahora con una pintura para diseño en color negro tomamos su pincel y vamos dibujando unas líneas verticales a lo que es en las orillas de lo que delimita el amarillo así como lo estoy haciendo y esta es la primera parte del diseño. ¡Gracias! Ahora para hacer ese efecto de plumita lo que ocupamos hacer son diagonales empezaremos por el medio haciendo las diagonales hacia abajo y después las hacemos hacia arriba en la parte donde está el rosita y en la parte donde está el azul las hacemos para abajo hacia el otro como si fuera en estado de espejo. Y así es nuestro diseño ya terminado. Si se dan cuenta en las plumitas en la parte central así es como tienen la figura y por eso se me ocurrió hacer este diseño. Nada más, ya para finalizar vamos a colocar nuestro esmalte transparente para sellar nuestro diseño y así son como quedan nuestras uñas. Espero que les haya gustado, les quiero mucho. ¡Bye, bye!